Una desconocida hasta ahora Gruta Encantada cuenta nuestro distrito, el mismo que despierta un atractivo turístico es un lugar lleno de misterio y peculiar encanto natural. Esta denominada Gruta Encantada se encuentra ubicada en el kilómetro 101 de la carretera Federico Basadre. Ingresando por la margen izquierda en la ruta San Alejandro-Cucalpa, en una caminata de 15 minutos se logra llegar a este encantado lugar. Para ello se tiene que atravesar por propiedades agrícolas, quienes comentan sobre este misterioso lugar sus propietarios. Se han quemado las fotos y se han quemado las fotos. ¿Se han quemado? No sale ni una foto. Se la han comido, se la han quemado y se la han quemado. ¿Quiénes? Han prendido candela y se la han quemado. ¿Quiénes la han quemado? El vestuario de Chucky. ¿Es un lugar encantado? Sí. ¿Tú cuánto? Ya tenemos que tomar fotos. Para San Juan nos hemos venido a bañar. Ahí nos hemos tomado fotos. Ni una foto ha salido. ¿Mami? ¿Mami está? Se queman. ¿Mami está? Sí. Pero cuando se entra una vez mami. Cuando se entra una vez para nos vislagar. Clarito. O sea, hemos visto que el mismo pozo estaba crecido. Se ha lanzado algo adentro. Se ha hecho bien, pero no lo hemos logrado ver qué cosa es. ¿Mami? Provistos de machete en mano, nos dirigimos al encuentro de este formidable encanto natural. Donde su recorrido ya presenta singulares y extrañas formas impregnadas en sus rocas. Sí, es un hueso que está brotando. Es una roca que se desprende del cerdo. Que de la roca está naciendo, diríamos. De la roca está naciendo para la roquita. Amigo, ¿cómo se ha logrado detectar esta anomalía de la naturaleza? Así, de repente estábamos acá jugando con chivoles. Me doy cuenta. Yo pensé que era un nido de avispa. Me acerco, me doy cuenta y le raspo. ¿Por qué crees que es un hueso? A ver, raspa un poco. Es un hueso porque se sale y de la misma forma. La misma forma es para decir que sería de... ¿Hueso de un humano? Quizás de un humano, de un animal. ¿Qué será? La misma forma es de esta parte más. ¿A qué extremidad en todo caso pertenecería ese hueso? Si se trata de un animal o una persona. Sería más o menos... Sería un animal de la parte de la pierna. Sería un animal. Nos comenta el guía que a este lugar nunca ha llegado un camarógrafo. Los últimos que intentaron llegar no lo lograron. Porque siempre se presenta tormentas de lluvias para impedir que algún desconocido se acercase. El cual pusimos a prueba nuestra presencia y nuestra fe. Sí, antiguamente unos señores que trabajaban en la municipalidad hicieron hacer unas tomas del sitio. No sé cuál será el motivo del encanto de ahí. Difícil, las personas entran. Personas extrañas. Y de esa vez estábamos entrando, faltando más o menos unos 50 metros para llegar al lugar, a la poza. Se viene una tormenta total y los patos se asustaron. Corrió. Ya no han llegado ya. Se han vuelto. Déjame decirte que esto va a ser la primera cámara que va a ingresar a esta zona. Exacto, esta es la primera cámara y ojalá que logramos ingresar a esta. No, no se vea. Claro. Luego de atravesar pastales y plumas altas, llegamos a una hermosa quebrada. Por donde discurren las aguas que forman rocas labradas. Por donde se desliza la corriente que va directo a la Cruta Encantada. En primer lugar nos recibe un hermoso manantial. Junto a ella una bruta, pero que en realidad es una pequeña con relación a la que buscamos. Aca como ves, como se ve hay una poza como laguna. Acá es una cueva. No hay una pequeña casa. No hay una pequeña casa. No hay otra casa. Nos quedamos a dormir acá. Teníamos dos patas. Y aca vive una nutre porque le hemos visto que se ha llevado los patas. Y en la noche nos molesta que la madre de este sitio nos molesta. como así tiraba piedra a la cama donde se duerme hasta que te asustes y te salías pero a las 10 o 11 de la noche teníamos emprender camino para afuera caminando unos minutos más nos encontramos con esta espectacular gruta consiste en una fosa por donde caen las aguas de esta quebrada para luego ingresar a esta caverna de dimensiones extraordinarias para una ilustración mejor esta gruta consta de 4 metros de altura aproximadamente 8 metros de ancho de una longitud de 15 metros aproximadamente que atraviesa todo este cerro sobre ella crecen árboles y malezas en su interior habitan murciélagos y la existencia de caprichosas formas de rocas hemos llegado al lugar de la cueva la gruta encantada qué es lo que presenta este lugar qué sensación quizás transmite a los visitantes este sitio aunque no es tanto no es como se dice tanto que vienen a visitar primera vez que están viniendo usted por acá y bueno acá siempre nosotros venimos en familia mayoría familia pero venimos acá hay veces a pasear para san juan a veces venimos por acá no nos instalamos nos tomamos algunas fotos pero las fotos nunca sale y no se logra revelar no no todo sale pero oscuro no se ve nada la de arriba de la loma a partir de ahí para allá sale de acá y acá no sale ni de la cosa ni de acá nunca se preguntó siempre se malograba el tiempo como se suele llamar en este lugar pero ahora nos ha presentado al menos el clima está favorable a nosotros y ahora no se me extraña pero que está bien porque otras veces han intentado entrar y no no han podido porque el tiempo mismo la lluvia el viento y se asustar y uno cuando está en su interior esta crea una sensación de adrenalina y temor según relatan los lugareños aquí habitan dos chullachakis una mujer y un varón lo que espanta a toda persona de mal corazón y los de sentimiento puro los cuidan con todo este fantástico atractivo turístico con sus misterios encantados te invitamos a conocer nuestra riqueza natural y mística aquí cerca en el kilómetro 101 en el caserío nuevo horizonte